Sí, sí, por eso. Poneme imágenes de la gente, no de funcionarios, porque no cambia nada. Han ido 700 ministros de seguridad de Nación a Rosario y estamos cada vez peor. No es culpa de Burwich esto, digo, ¿no? Pero ayer con Carlitos lo decíamos, ¿no? Paremos un poco la prensa y pónganse a laburar. Ya está, ya quedó claro que están allá, y menos mal que están allá, y muy bien que están allá. No sabemos qué fue hacer Petri, pero no importa. Porque las Fuerzas Armadas... Vamos a aclarar, ya vamos a hablar del tema, las Fuerzas Armadas no quieren... Reitero, Fuerzas Armadas es una cosa, Fuerzas de Seguridad es otra. Son temas completamente diferentes. Las Fuerzas Armadas no quieren participar. No porque son malos tipos. No, tampoco pueden. Ni quieren, ni pueden, ni tienen con qué. Es más, vos contabas más temprano que los camiones que van a portar los tienen que conducir integrantes de otras fuerzas. Las Fuerzas Federales, en este caso con las comandas Ventura Barreiro, que supo ser mano derecha de Ritondo en la provincia de Buenos Aires, cuando trataron de hacer un cambio en la bonaerense, es el que está llevando a cabo ahora los operativos en Rosario. Y lo que están diciendo es que la gestión anterior los dejó a las Fuerzas Federales sin nada. No hay, eso dicen, ¿no? Desde la gestión actual. Cuando decimos Fuerzas Federales, se aclara, es Gendarmería, Prefectura, Policía Federal. No estamos, no es Esquercio, Marina, Fuerzas Federales, se aclara. Cuando Carlos y todos los medios, hablamos de Fuerzas Federales, son las de seguridad. Claro. Las cuatro, digamos, que vemos comúnmente en la calle, en los aeropuertos, Gendarmería, Prefectura, la PCA y la Policía Federal. La que mejor equipada está, sin duda, la Policía Federal. Después también tenés, obviamente, la Gendarmería que tiene un laboratorio científico espectacular, tiene móviles, pero el tema es que no puede mover los móviles de otras provincias o de otros lugares para llevarlos a Rosario, porque estás dejando a otro vecino de otra provincia o de otro lugar sin la custodia que corresponde. Entonces, ¿qué están diciendo? Como no tienen hoy, vamos a poner dentro de lo que es el trabajo de logística y territorio, las camionetas necesarias, ¿qué le dicen al ejército a Petri? Petri, vos tenés 200 Rangers ahí paradas, dámelas. Te estoy llevando allá, ¿no? Se las van a dar, pero no las puede conducir el ejército. Claro, ayer fueron grandilocuentes, ¿no? Cuando empezaron a explicar que iban a trabajar en la logística. En realidad, lo traducimos. Te presto las camionetas que yo no uso. Pero el ejército no va a estar en el territorio trabajando. No vas a ver a un militar con una carabina o un fusil en la puerta de una villa, porque no pueden hacer nada. No quieren. Hubo reuniones entre ellos en la semana. Ni quieren ni pueden. Ellos están para otra cosa. Terminemos el debate, es un debate estéril. Ni pueden ni quieren. Es una cuestión de soberanía la actuación del ejército. No, pero digo porque se le vende a la gente... Esto no fue el gobierno, aclaro. Se le vende a la gente soluciones mágicas que no hay. Yo lo llamo el paramileísmo, como lo mismo. El presidente va a anunciar el primero de marzo la adrenalización. No. Digo porque se le venden a usted cosas que no van a pasar, y debo decir a favor del gobierno, y que el gobierno no instala. Ni el gobierno repite. Le arman al gobierno climas, que no son ciertos. Juan Pablo Cosiel es docente en Rosario. Juan Pablo, perdón por la espera, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo siente? ¿Cómo vive Rosario? Está muy complicado. No es un tema nuevo. Es un tema que viene de año, y que en determinado momento pega un salto, porque el accionar de las bandas tiene algún momento particular. Yo recuerdo un momento medio parecido a esto, que también vinieron los medios nacionales y era tapa de todos los diarios. Hace justito un año, creo que fue el 5 de marzo, lo mataron a Maxi Jerez, un chiquito que era alumno de la escuela en el palmeranero. Lo mataron ahí en los fumitas, era un chico que quería ser como Messi. Bueno, circuló mucho la imagen de este chiquito que fue ultimado balazo por una banda narco a la vuelta de su casa cuando fue a comprar una gaseosa al kiosco. Y bueno, incidentes como este hemos tenido lamentablemente más de uno, y la verdad que la situación es grave. Y cuando fue aquella situación, yo veía recién las imágenes que ustedes pasaban de Patricia a Woolrich. Nosotros, en aquel momento, eran otras autoridades nacionales y provinciales, y el anuncio fue hay que ponerle freno al fenómeno narco en Rosario, nuevo desembarco de tropas policiales y federales en general. Y en aquel momento era el noveno, y dijimos, che, fracasaron los ocho anteriores, ¿por qué no va a fracasar esto? ¿Qué estamos haciendo distinto, no? Y bueno, fracasó. Y cuando cambiaron las autoridades y volvió esta relación de Pujaro y Woolrich, construida cuando era la gestión de Macri y de Lifshitz acá, anunciaron el operativo Bandera, también fue un gran despliegue y muchas imágenes y policías con armas largas por todos lados, y bueno, vamos a garantizar que vuelva la tranquilidad a Rosario. El mismo Millet, hace poquito, el primero de marzo, cuando habló del tema de seguridad en la apertura de las sesiones, lo que hizo fue hablar de Rosario y del éxito del operativo conjunto, y bueno, eso fue el primero de marzo, y a partir del 2 de marzo se desencadenó este nuevo salto de la violencia con cuatro trabajadores absolutamente inocentes de todo, asesinados brutalmente por esta... Juan Pablo, me encanta tu... Te tuteo, Juan Pablo. Se hicieron las respuestas que la verdad que frente a la angustia que tenemos los rosarinos y las rosarinas, yo sé que la mayoría de los vecinos quiere tener un móvil policial o un tanque de guerra del ejército en la puerta de su casa, pero más allá de que eso genera una situación de orden, unos días, bajo un poquito la espuma, me parece que los problemas de fondo siguen y soy pesimista de que las soluciones reales aparezcan. Juan Pablo, lo de pesimista no, eso aparte no lo comparto, pero hasta ahí sí, me encanta porque nos estás dando un análisis general del tema y está muy bueno, porque yo quiero escuchar a la gente de Rosario, escucho hablar a todo el mundo y digo ¿pero conocés Rosario o no? No, gracias, digo, nos pasamos allá con la producción, llevamos a Juan, llevamos a tal, llevamos a cual, pero nunca estuvieron en Rosario, vos estás ahí. ¿Cuándo comenzó esta estrategia brutal de terrorismo de matar inocentes? Me dicen que en el 2019, con uno de los capos de San Lorenzo, del puerto de San Lorenzo, que comenzó la estrategia que me dicen que es importada de México, que es generar terror frente a la ciudadanía y el Estado matando inocentes, ¿fue ahí? Sí, yo me acuerdo, hubo distintos casos que sonaban raros, porque bueno, el número de muertos es muy alto, en general los muertos tienen más que ver con disputa entre las bandas, y empezaron a aparecer, yo creo que el año pasado hubo unas señales muy claras de este accionar, ¿no? De, había un muchacho que era un artista callejero, Jimmy Altamirano, que lo mataron y lo tiraron frente a la cancha de Newell para dar una señal y a otro vecino que mataron porque era la manera de marcar un búnker y que se actuara contra ese búnker en la disputa de las bandas, me parece que empezó con mucha fuerza el año pasado, esta idea de matar inocentes, la víctima, más terror generó, ¿no? Y también padecimos, ustedes lo siguieron, seguramente, se acuerdan del año pasado, las balaceras a las escuelas, ¿no? Aparecía esto, ¿no? Un lugar emblemático, importante, que no tiene nada que ver con la disputa, pero bueno, valer una escuela y genero eso. Mientras hablo contigo, tomo el teléfono, no porque no te escucho, sino porque estoy buscando este nombre, que me lo mandaron ayer, Brandon Bay. Claro, Brandon Bay. Brandon Bay. Brandon Bay. Detenido, me dicen que es el que maneja la... o que estaba en la cárcel, o no sé, y seguirá estándolo, que a mediados del 19, él terminó detenido y que él, manejando la cuestión del narcotráfico en el puerto de San Lorenzo, al sur de Rosario, es el que trajo la idea de empecemos a matar inocentes. Y si nos pasó, el año pasado yo comentaba este tema de las balaceras a las escuelas, también me tocó destacar, nos invitó la fiscal, pues hicieron un buen trabajo, porque también la justicia en algunas ocasiones no es un buen trabajo, que ahí detuvieron a los muchachos que habían baleado las escuelas y que estaban contratados por un narco, el Frank Riquelme, que estaba participando de esa audiencia desde la cárcel porque está detenido, y sí, a estos muchachos los habían contratado en una ocasión para hacer las balaceras en las escuelas y en otra ocasión la orden que tenían era salgan y maten a alguien, a un inocente. Exacto. Si no tienen nada que ver con nada mejor, eso es lo que nos muestra como más fuerza, como más impune, y eso es lo que genera la situación de que, obviamente, le puede pasar a cualquier persona que sale a la calle. No, la verdad que en algunos lugares de Rosario, hace rato que se vive así, lo sentimos con los chiquitos en la escuela, que, llegan a la escuela y no pueden parar de jugar y de correr porque viven asignados en una casa muy pequeña y no pueden ni salir a la vereda. Te condiciona la vida a las 24 horas del día y realmente hace rato que se vive así en muchos barrios y bueno, a veces tenemos las explosiones como esta que conmocionan a toda la ciudad pero que lamentablemente se viene acostumbrando a una vida realmente muy precaria. Juan Pablo te agradezco mucho y perdón por la espera un abrazo y ojalá que la situación cambie. Juan Pablo docente allí en Rosario que dio el programa más integral porque habló se puso un poco más arriba y dio una explicación de todo. Sí, pienso Fabián alguien que estudió para ser docente que lo es es de lengua es de las ideas ¿cómo puede pensar en transmitir conocimiento en medio de una masacre en medio de una pandemia del miedo?